Mira, yo ahora estoy en un momento de poder mirar un poquito lo que va a ser mi futuro, tengo que tener un poquito más de paciencia, de calma, quiero escoger bien un equipo que me agrade, que me guste, donde yo pueda desenvolver mi trabajo y por eso yo muy agradecido con los sondeos, con las propuestas que he tenido durante este tiempo que he estado en la selección. Pero yo creo que el momento va a llegar, yo se lo voy a comunicar para que todos sepan dónde voy a jugar esta temporada que ya empezó. Yo creo que esa es una decisión muy personal y la voy a hablar con mi familia, con mi empresario para poder darle esa noticia a todos ustedes.